Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá amaneciendo, vamos a preparar un riqui desayuno Un riqui té, está amaneciendo, el sol se está asomando Qué lindo cuando amanece, todo verde, me encanta Un frío, un frío hace, pero un frío hace Dormí bien, dormí más o menos, por así decirlo Tuve mucho frío, demasiado frío Estoy yo solo nomás, vamos a hacer un desayuno Y a arrancar, vamos para las termas del río Jordán Que está ubicada a 16 kilómetros aproximadamente De la localidad de San Francisco, que es donde me encuentro Y para los que no sabían, para los que no están al tanto San Francisco queda en Jujuy, estoy en Jujuy Que nada, un té, a comer algo, no sé qué tengo, seguro gachillitas Y arrancamos hacia las termas del río Jordán Que me dijeron que es un paraíso natural, les dejo una imagen Muy temprano, son las 7 de la mañana Y está todo muy calmado Estaba calmado ayer a las 7 de la tarde Imaginate a las 7 de la mañana Amigo, qué hermoso Qué hermoso Pequeño dato a tener en cuenta Todas las calles acá del pueblo de San Francisco Son así, de este color Así que olvídense de tener zapatillas limpias O zapatos limpios, lo que sea Acá no hay chance, acá se van a ensuciar Y el hermoso gallo que está sonando hace 3 horas Me encanta Fue mi alarma, debo aceptar que fue mi alarma Ha sido bueno, un desayuno y arrancamos Música 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 Nos volvemos a encontrar, buddy Música Ah, hermoso, que tenga buen día Música 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 Bueno gente Bueno gente, estamos camino a las termas del río Jordán Es un sendero bastante bien marcado O sea, debe tener un metro y medio de extensión Así que es imposible que te vayas para ahí, ¿no? Igual hay que tener cuidado porque en la que derrapas Terminas ahí abajo Ok, es un sendero, es una camioneta de aproximadamente Una hora y media con toda la furia O sea, si lo haces muy rápido Si no, de manera muy tranquila No sé, lo harías en dos horas y media Me comentaron, no es que yo haya venido Pero bueno, la guía Martinas nos propició unos bastones Que vendría a ser una caña de bambú, ¿no? O sea, yo no, perdón la ignorancia Pero pienso que es bambú Cualquier cosa me van a corregir en los comentarios El camino hacia las termas es un camino bastante tranquilo Me dijeron que al final se pone un poco Un poco ahí como resbaladizo Hay que tener cuidado con los desprendimientos, ¿eh? Acá se puede caer cualquier cosa, está todo empinado La cámara no lo demuestra, pero está todo bastante empinado Lo que sigue un dato muy a tener en cuenta Es que las termas del Jordán se deben ir con guía Es obligatorio el uso de un guía Igual cuando llegas al pueblo En la oficina de turismo Hay una cartilla con todos los números De todos los guías Hay un montón O sea, si ustedes quieren pueden pedir recomendaciones locales Yo estoy haciendo el trekking con Martina Y obviamente, repito, esto no es canje No es colaboración Simplemente para fomentar un poco el turismo Amigos, es muy selvático Esto es una cosa de respirar aire puro Pero por donde vayas Para mí, que vengo de la ciudad Esto es oro puro Pero, ¿qué digo oro? Es diamante Otro dato a tener en cuenta Intenten desayunar bien No tan pesado Pero intenten desayunar bien Porque, bueno, le va a hacer falta, ¿no? No es que mientras van caminando Se van comiendo un sándwichito de fiambre No Yo quizás hice un poco mal Me tomé un té Como habrán visto al principio del video Pero, bueno, les recomiendo desayunar un poco más De un té Un sándwich de milanesa completo No, mentira, tampoco tanto Pero hay unos bizcochitos, unas galletitas Algo, unas facturitas, lo que sea Ahora, ¿qué se dedica al pueblo de San Francisco? Esta es como la segunda parte del primer video Porque el primer video fue como explorando un poco el pueblo Ahora, siendo este sendero, nos adentramos un poco más en la historia Es un pueblo que se dedica a la agricultura y a la ganadería Pero en una menor proporción No es que realizan todos esos trabajos para exportarlos a las grandes ciudades A otras provincias y así y tal Sino que todo es autosustentable Es decir, todo lo que cultivan Todo lo que hacen Es para ellos mismos y para el pueblo Lo cual me parece muy bien Me parece muy copado Porque no pierde la esencia de ese pueblo tan tranquilo O sea, vos cuando venís acá No ves los grandes camiones gigantes Trayendo cosas, llevándose cosas Y eso me parece súper interesante y súper auténtico Ok, ahora estamos en descenso Estamos descendiendo 700 metros Es una zona muy húmeda Y que mientras más bajemos Vamos a darnos cuenta que son zonas más cálidas Por así decirlo, zonas más secas Allá abajo, justo acá debajo Hay un río, el cual es el río Valle Grande Y ahí es hacia donde nos dirigimos Me encanta este bastón, man Encima va perfecto con mi cuervo Tremendo como refleja el sol en ese cerro Se llama Montaña Santa Bárbara Error mío, se llama Cerro Santa Bárbara Y no sé qué altura debe tener Ahora mismo debemos estar a unos mil metros de altura Madre mía, qué hermosura Me encanta Siguiendo el sendero y admirando los bellos paisajes Hacia las termas del río Jordán Para no decir todos los animales que hay Les quiero decir lo que más me sorprendió Acá nos podemos encontrar con todo tipo de aves Incluido los tucanes Me encantaría ver un tucano Yo me volvería loco Siendo un poco más curioso Hablamos de Jorge el Curioso Acá nos podemos encontrar con monos también Me comentaba Martina Que es muy común ver monos Porque son muy curiosos Y es como que todo el tiempo Es como que ellos te buscan, ¿entendés? Quieren ver, quieren ver quién sos Igual pequeño amigo mono Debo confesarte que no te perdés de nada Soy un simple youtuber Y ya yendo un poco más hacia el extremo Nos podemos encontrar acá con Yaguareté Sí, sí, Yaguareté es el que estás viendo ahora mismo en pantalla Y con serpientes Más que nada las llarará Con el tema Yaguareté No es muy común verlos Porque ellos se alejan de las personas O sea, es como que No son tan curiosos como los monos Te huelen, te huelen, te huelen Y es como que no se acercan Entonces vos nos lo vas a ver Acabo de escuchar un ruido Jorge Antes de que continuemos Quiero enviar dos agradecimientos muy especiales Primero a Ashlyn Polanco Por sumarse al nivel plata de Patreon Y a Fabrizio Colonia Por también sumarse al nivel plata de Patreon Muchísimas gracias por aportar en estas aventuras Genios Si ustedes quieren formar parte de la comunidad de Patreon Y obtener beneficios exclusivos Les dejo más información en la descripción O en el primer comentario Continuemos Me encanta como los árboles Es como que van Es como que se le van cayendo un montón de ramas O sea, yo le diría lianas Pero no estoy muy seguro Y cómo no querés que se cuelgue Jorge el Curioso ahí Cómo querés que no se cuelgue Jorge el Curioso Estoy ansioso Por llegar a las termas del río Jordán Tengo mucha expectativa sobre ese lugar O sea, es un lugar que yo Yo no lo podía creer Lo vi en internet y decía Esto no puede existir Esto no puede estar existiendo Tengo que ir ahí Cueste lo que cueste Y vaya, si costó llegar hasta acá Uf, madre mía Ya lo vieron en el primer video Si quieren ver ese video Si no lo vieron Que es la primer parte de todo esto Lo dejo, no sé Por acá arriba Va a aparecer La montaña de Santa Bárbara Siempre presente Siempre Hermoso día nos tocó Mejor día Imposible La clavó al ángulo El universo 45 minutos Es de un área de descanso Por si quieren parar Por si quieren hacer un parate Tomarse ahí el agüita Comerse un alfajor Un alfajor re pesado Un alfajor aguila No sé Para comerse una banana Una manzana Lo que sea Lo que tenga Pero como estamos bien Estamos muy flama Seguimos Lo que sí Ahí hay como un baño natural Por así decirlo Y la gente lo que hace Es ir a ese baño natural Y dejar Muchos residuos Naturales Así que Si ustedes saben Que no van a llegar Y necesitan ir al baño Tráiganse una bolsita Y cada papel Que utilicen Se lo traen de vuelta Suena jeroso Sí Pero hay que hacer Porque justo estaba Otra guía Levantando todos esos residuos Y creo que no le corresponde Hacerlo a ella Obviamente, ¿no? Antes de entrar A este trekking Hay unos baños Por si quieren ir Piénsenlo bien En cualquier momento Sale un león Es re perdido Seguimos, seguimos Vamos Tío Si fueron todos los loros Estaban comiendo cebros Y estaban cayendo Todas las semillas Encima nuestro Bueno No son precisamente Muy pequeñas, ¿no? Todavía hay un montón Pero eso fue la mayoría Acá está lleno de cáscara Bueno Ya estamos cerquita Las termas del río Jordán Lo estoy viendo acá arriba Y es algo de no creer No puedo creer El color De ese agua Yo no puedo creer Esa pileta natural Miren Lo que es eso Para allá del río Valle Grande Y acá Una pileta De las termas del río Jordán Qué hermoso Hay gente de abajo Así que Vamos para ahí Y les voy a contar Por qué Tiene ese color Por cierto Esto es muy empinado Y obviamente Las zapatillas Para atrás Si pueden Tráiganse zapatillas De trekking En lo posible Así que bueno Próxima estación Termas del río Jordán Y ahora sí Llegamos A las termas Del río Jordán Miren Lo que es esto Miren La coloración Del agua Turquiza Es que yo No lo puedo creer Cascadini Vamos a meternos Debajo de la Cascadini Es increíble Todo esto Obviamente Nos vamos a meter Vamos a meternos Debajo de la Cascadini Ok amigos Estamos acá Y la verdad Que se siente Un olor Bastante particular Que no sabe Si es un olor Bueno Si es un olor Feo Es el olor Azufre El azufre Se hace sentir Bastante acá Tanto con el color Como con el olor Pero bueno Es soportable Es aguantable Puedo creer El color De estas piletas Lo más hermoso Es que me voy a meter Vamos a meternos Que curioso Todo esto Estas formaciones blancas Que parecieran ser medusas O redes Se forman por vía De los microorganismos O sea No entiendo muy bien Cómo funciona Pero es súper natural Parece en bolsa Guau Obviamente tiene este color Cuando los tocas Se deshacen Esto es un poco peligroso A ver Acá Acá Ahí Esto blanco Es súper resbaloso Que hay que tener cuidado Ahí 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 está Guau Es impresionante este color Guau No O sea Acá está O sea Lleno de esas cosas blancas Por eso tiene este color Seguramente No era precisamente por eso Pero el Nico Profe Lo va a explicar ahora mismo Aunque se lo dijo la guía Esta pileta Esta piscina en especial Está así Por el azufre Y otros minerales Por eso tiene un color Más fuerte Como un celeste Muy claro Y mucho más pronunciado Y todo eso blanco Que está ahí abajo No sé si se ve Pero el reflejo Es lo que les mostré Anteriormente A mí me encantan Las formaciones De las montañas Es como todo muy prolijo Esto no es que vino Una constructora Ni nada por el estilo Esto lo hizo El agua La erosión El tiempo Y allá Eso Todo ese conjunto de piedras Que se va al fondo No es que sea un conjunto de piedras Ahí proviene el río Jordán En verano El caudal aumenta Y todo esto Se llena de agua Por eso No se puede venir En época veraniega Solamente se puede venir Los meses de junio A noviembre Luego no se puede venir Porque crece La vertiente del río La corriente del río Y acá se hace Intrasintable Se hace muy peligroso O sea Miren el paisaje Y cómo contrasta Estas piscinas Naturales Termales Es increíble O sea Cómo debe estar esto Está tibia Súper mega tibia Está tibia Tirando a calentita Aérea yo Ah Miren cómo ahí Se deshace Todo eso blanco Que les mencionaba anteriormente Hermoso Que paisaje Y este Es El piletón La pileta Principal Que es donde se meten todos No hay nadie Así que vamos a meternos Y esto es muy loco Es un tobogán O sea Un tobogán natural O sea Es como que No hay manera de que te golpes Acá Me estaban diciendo La verdad que se ve bastante liso Y bastante rebaladizo Así que hay que tener cuidado O sea Había visto agua Del glaciar O sea Agua que se descongeló Y bajó Como en Laguna Esmeralda Ahí les dejo una foto Y esto es muy similar Pero calentito Termal Así que Al agua pato Bueno Acá estamos El agua está El agua está hermosa Está tibia Está preciosa Agua super calma No hay nadie Ya salieron todos Es espectacular Me encanta Obviamente Al tobogán Voy a ir En cualquier momento No digo que está Re calentita O sea Así guau Como agua de baño Pero está super tibia Está hermosa Nunca Estuve en un agua Tan cálida Así que la verdad Esto es un placer Qué manera de relajarme Acá por Dios Y me contaban Que acá Hay pececitos Hay pececitos Que a pesar de todo el azufre Y todos los minerales Que contiene todo esto Se supieron adaptar Y hace un rato Los veían nadar O sea Cuando no hay gente Suben a la superficie Porque está todo calmado Pero bueno Justo me metí Y se escondieron todos ¿Viste cómo es esto? Y llegó tu bañero Esta es como la pileta En la que la mayoría De gente se mete Después hay otra Pileta Para allá al fondo Es una pileta Un poco más baja Y es un poco más chica Esta como la más popular Es donde se meten todos Que no hay nadie Lo que sí En cuanto al olor a la azufre Que es lo que le había mencionado Es como que te acostumbras Te acostumbras Y es como que ya no lo sentís Sabés que está presente Lo respirás todo el tiempo Pero es como que ya no lo sentís Así que nada Vamos a salir Y vamos a comer algo Ok, este es el río Jordán El cual desemboca En el río Valle Grande Y acá se forma todo un río gigante Que se va para allá En verano Todo esto El caudal está llenísimo Y acá podemos ver Las mojarras De las que le mencionaba anteriormente No sé si se ven Pero yo las veo Bastante claritas De acá Wow Estos estaban debajo De nuestros pies Ese árbol que resalta ahí Se llama Lapacho Y creo que no hace falta Decir qué árbol es ¿No? Hasta da un contraste tremendo Con todo el verde Con todo Lo seco De la zona Estamos acá Con la guía Martina Nos va a contar un poco De cómo es la camioneta Hacia las termas del Jordán Y un poco más Sobre el pueblo de San Francisco Soy Martina Mamani Es mi apellido Soy descendiente De los pueblos originarios De acá Formo parte De la comunidad De pueblos originarios Coya Y bueno Soy guía Habilitada Para hacer el circuito De las termas del Jordán Excelente guía Te cuenta todo O sea Te cuenta cómo es el sendero Un poco de historia del lugar O sea Me contó cosas que yo Por ejemplo Veía la montaña Veía el Cerro Santa Bárbara Y me dijo Que ahí vivía gente Y yo me quedé Como What? O sea Hay gente viviendo ahí Me quedé muy sorprendido Aquí en San Francisco Hay varios senderos El más atractivo De esta temporada Son las termas Yo les voy a estar dejando El contacto de Martina En la descripción O también lo van a estar Viendo acá anotado Es muy buena guía Sabe un montón Es muy divertida Y la verdad que el sendero este Es muy bueno haciéndolo Mientras te van comentando Mucho sobre la zona Te dan información Sobre la zona Así que le dejo Los datos del contacto acá Y cualquier cosa Ya saben Luego de emprender Un largo regreso De tres horas y media De caminata Llegué al pueblo Y estas fueron mis palabras Luego de tanto caminar Fin del trekking Matadísimo Un baño Te ha comprado Un buen pan casero Palabras inspiradoras Que rico que está Este mate chaval Termo Mateico Drone que vamos a volar ahora Plan perfecto Me encanta Y acá me di cuenta Que no podía volar El drone de noche Porque no había buena iluminación Y al menos mi drone De noche No vuela ¿Qué va a hacer? Cosas de la vida Así que bueno amigos míos Hasta acá Estamos acá con el flash Me voy despidiendo Lo somos un montón Y lo dejo con unas tomas de drone De este mismo momento Chau Lo estoy editando Y me estoy riendo Pobre incrédulo Nunca pudo volar el drone Pero bueno Para no dejarlos con las ganas Y que puedan ver unos tomones de drone Les dejo las mejores tomas Que hice del pueblo Porque lo vamos a extrañar Ya que en el siguiente capítulo Nos vemos en Purma Marca Ahí están viendo un adelanto Pero no quiero dar muchos spoilers Si ya subí el video Estará apareciendo por acá Así que bueno Me voy despidiendo Muchísimas gracias por ver el capítulo Y recuerden que si quieren formar parte De la comunidad de Patreon Link en el primer comentario Nos vemos en Purma Marca Subtitulado por Jnkoil